Tengan todos muy buenos días. En ese sábado 19 de noviembre vamos a dar gracias a Dios por la bendición de la vida, la salud que nos ofrece el Señor, la familia, por ese día que hoy consagramos a Dios. Le encomendamos nuestra policía metropolitana, la policía del departamento del Tolima y la emisora 100.0. Vamos a reflexionar en esta mañana el Evangelio de San Lucas capítulo 20 versículo 27 y siguientes. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron. Maestro Moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y de descendencia su hermano. Pues bien había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que se han juzgado dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles. Palabra del Señor. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Nosotros creemos en la resurrección del Señor. Por eso esta ley era una ley antigua, en el Antiguo Testamento, la ley del Levirato, la ley de la descendencia. Y se pedía que una mujer diera hijos. Y si no los daba, le correspondía al hermano dependiendo del número de hombres que hubiera. Los anseos que era un grupo que no creía en la resurrección, le preguntan que de quién sería la esposa si todos murieron y ella también en el cielo. Y el Señor le dice, allí en el cielo seremos revestidos como ángeles. Por eso la resurrección es una preparación de la vida hacia Dios. Tenemos que preparar nuestra vida porque allí veremos a Dios tal cual es y seremos revestidos para Dios. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.